La artista Yadir Alemán es una de las escasas creadoras espirituanas que trabaja en la técnica de la cerámica fría. Confiesa que la maestría en la ejecución está en preparar la masa. La masa lleva maicena, lleva cola blanca o acetato como los conocemos mucho. Lleva su poquito de vinagre, su poquito de aceite. Cuando tú confeccionas esa masa que la cocinas, hay personas que la preparan sin cocinar, mezclan todos los ingredientes y ya confeccionan la masa. Pero bueno, a mí me gusta cocerla porque ya a la hora de trabajar y de secar tiende a agrietar menos. Yadir Alemán es graduada de la Academia de Artes Plásticas Oscar Fernández Morera. Su especialización en la técnica de la escultura le permite un depurado empleo de la porcelana fría en la confección de figuras. Como tal, la técnica de la cerámica fría es trabajar con el barco, es como trabajar con la plastilina. La colección de porcelana fría de Yadir Alemán tiene la gracia natural de quien conoce las formas. Los meses del aislamiento social a causa de la COVID-19 le han permitido perfeccionar su trabajo. Desde Sandy Spiritus, Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.